Música Yo me quiero marear, me quiero marear, yo me quiero marear, me quiero marear Música Es que yo quiero que prendan, busca, quiero que prendan esa vaina, busca Es que a todo el mundo le gusta, busca Y no queremos marear En Washington Trae hasta wifi Y en China Los chinos mareados Trae la hooka Que yo pongo el grey Y Ricky Marty Smoking say so good Es que yo quiero que prendan Quiero que prendan esa vaina Que a todo el mundo le gusta Y no queremos marear Con cuatro mangueros en mano Para el party como bombero En vez de apagar el fuego El mamu maldito humero Si prohíben la hooka De rapero para su abuelero Porque por la misma hooka Dejo la cerveza homero Quiero hooka chale Quiero hooka chale Quiero hooka chale Quiero hooka Que yo quiero que prendan Quiero que prendan esa vaina Que a todo el mundo le gusta Y no queremos marear La vecina de al lado Le dieron pao pao Porque yo mareado La lleve potao Pase a buscarle sensación Y tabacotao Me encontré con DJ Lobo Le dimos right now Hookiao down Perdí lo que había potao Si usted está chochao Tengo los Ben Brown Chilao down Mareado Mareado Sin cuarto Borracho Tengo el alma Hey Quiero hooka chale Hey Quiero hooka chale Hey Quiero hooka chale Hey Quiero hooka Yo me quiero marear Me quiero marear Yo me quiero marear Me quiero marear Ah Y si por arriba lo hooka Huelga 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 Mi hermano Co No, no loco Es K.O. Mi hermano K.O. No, no Es K.O. K.O. Es la mezcla Así está bien, maniga Ya Porque estamos en inglés Bang No, yes Es que yo quiero que prendan Hooka Quiero que prendan esa vaina Hooka Es que a todo el mundo le gusta Hooka Y no queremos marear Hooka Dime cacaíto Yo soy amaldito gordo de los míos Mayo hooka Pavel hooka Navy 911 Escribimos esta vaina a las 3 de la mañana Piche Almirante Siri Y toda la gente que están juteados Soy de barrio.com Dímela a todos Y si por arriba lo hooka Huelga 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 Huelga